Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo estoy súper, súper feliz. ¿Por qué? Porque está lloviendo y yo cuando está lloviendo me siento en las nubes. Busca algo que te gusta, algo que te motive para estar feliz, porque cuando uno está feliz, créanme que todo, todo es color de rosas, nada te preocupa, nada te aflige, pueden haber problemas. Como todos seres humanos tenemos problemas, yo también podría tener problemas, pero ahorita, bendito sea el Señor, no tengo, me siento contenta, estoy feliz, estoy a gusto, pero pues como cualquiera, igual hay veces que tengo problemas, tengo dificultades, pero cuando uno entrena la mente a estar feliz, créanme que todo es bonito y no hay aflicciones, súper importante entrenar la mente a estar feliz, porque cuando tú estás feliz, todo lo ves bonito, todo lo ves color de rosas. Bueno, a lo que venimos, hoy yo voy a redecorar mi cocina, la tabla de la cocina, ya llevo viviendo aquí seis años y ustedes saben, como todo, ¿no? Con el tiempo, con el uso se va deteriorando, perdón, y miren aquí ya se le ha quitado la pintura, porque normalmente, yo veo un apartamento, normalmente los que rentan apartamento le ponen pintura, ¿para qué? para ellos cuidar, ¿no? Su material y cuando venga alguien más, pues, ellos nomás le ponen pintura y ya es todo, ¿no? Ellos se lavan la mano así, pero yo ya no me gusta verlo así, entonces voy a tapizar la madera, lo voy a tapizar con este papel, se llama papel laminado, tiene exivo, es súper fácil de pegar, súper fácil y rápido de pegarlo, este yo lo compré en el Family Dollar, me costó tan solo tres dólares, compré dos rollos, no sé cuánto voy a ocupar, yo ya lo había ocupado anteriormente en otro apartamento que vivía antes, no encontré otro color, yo esto lo encontré en Family Dollar, era lo único que había, y agarré este, porque más o menos combina el color, ¿no? con la pintura que ya tiene de fondo, de base, podríamos decir, a mí me gusta el color rojo, me encanta el color rojo, pero espero algún día poder, bueno, a Walmart, es más fácil que ahí lo pueda encontrar, entonces esto es fácil de remover y le puedo poner otro color, a usted puede ponerle el color que a usted le gusta a mí, me gusta lo rojo, todo lo que es rojo, me encanta, amo lo rojo, me fascina lo rojo, yo por mí tuviera todo de rojo, pero pues a veces no se puede, ¿verdad? pero este papel usted lo consigue en el Family Dollar, papel laminado con exivo, simplemente usted le remueve el papel de abajo y ya está listo para poner, y pues aquí vamos, ¡compáñenme! miren, aquí está, este es el Family Dollar, de la marca Patito, es un patito en inglés, marca Patito, ¿no? cualquier marca no importa, la cosa es que hacer que se vea diferente el lugar donde nos pasamos, ¿no? donde cocinamos, esa comida deliciosa, ¿no? y súper importante tener bonito un lugar donde te la pasas casi el mayor tiempo, porque yo lo primero que me levanto es a la cocina, y no es como entrar y ver y decir, ¡ah! qué bonito está mi cocina, una otra te inspira más a hacer las cosas, a cocinar, súper importante que en el lugar que tú trabajas, en el lugar que tú te la pasas más tiempo, súper importante tenerlo arreglado como a ti te gusta, porque cuando tú tienes arreglado algo como a ti te gusta, créeme que, que hace, hace diferente, ¿no? lo hace bien, bien diferente, porque entra y dices, ¡ay! qué bonito está, ya está, te inspiras a las cosas, entonces vamos a pegar, esto solamente se regresa para atrás, ¿no? para que se preste, y lo bueno de todo esto es que uno va a cortar derecho, porque si pueden ver las líneas, usted se va a guiar sobre la línea, para que el corte quede derecho, perfecto, como si lo hubiera hecho un profesional, somos profesionales, lo podemos hacer, yo sé que puedo, yo sé que tú lo puedes hacer, y hasta puede que lo hagas mejor que yo, recuerda siempre que quieras hacer algo, hazlo con amor, cuando tú haces algo con amor, créeme que es las cosas que saben bonito, bueno, dice aquí las instrucciones, como leen las instrucciones, la superficie que se va a cubrir, debe estar limpia, lisa y seca, ok, creo que eso ya lo limpie, pero, seguro que esté seco, miren, secito, limpia la superficie grande con jabón suave, ok, simplemente se quita el, el pegamento, el papel pegamento, pero, ahí está, no tengo uñas, me costó, un poquito, entonces, pero yo necesito de este lado, para, primero ponerlo aquí, a ver, no sería mejor, yo creo que aquí, sí, ya ve, un favorito, bueno, como no tengo uñas, me cuesta levantar el papel, el pegamento, pero ya pude, todo su tiempo, todo hay que hacerlo con paciencia, y todo esto, el papel ya tiene pegamento, entonces, tratar de, de alinearlo, no, que quede bien, bien alineado, para que quede derecho, quede perfecto, quede como que si, lo hizo un profesional, ahí está, si está pegado aquí, solo se jala, el papel pegamento, y eso solito, se va pegando, y lo que, lo que le sobra, puede ser una cuchara, yo voy a dar una cuchara de plástico, un tenedor, y para que esto quede metido adentro, miren, me ha quedado bien bonito, y para que pegue bien, con algo, agárrenlo, y como que si lo estuviera limpiando, para que esto, quede bien pegado, y como que se veía, esto como ya lo vamos a ocupar todo lo que vamos a hacer es doblarlo a la mitad y cortarlo como les decía tiene una línea donde uno se puede guiar para cortar lo más derecho que podamos es lo bueno no que viene con la raya y así tiene uno cómo guiarse ahí está es lo malo de no tener uñas cuesta mucho despegar bueno seguimos con lo mismo entonces como aquí pues ya no es mucho lo que ocupo entonces vamos a ponerlo de aquí a punto primero cortemos solamente un poquito para que solo un poquito para podamos acomodar bien la piel y ver por dónde hasta dónde llegar porque si le quitamos todo se nos va a pegar y nos va a costar más trabajo esto hay que hacerlo con paciencia con mucha paciencia usted lo debe de ser cuando está tranquilo relajado porque para que te quede muy muy bien bien y derechito ahí está ahí está y solamente se jala el papel de abajo y ya cuando pego es un papel que pega súper bien es súper económico y pega bien bonito me gusta como queda miren wow la diferencia no parece que tiene mármol no es mármol pueden ver aquí yo ahorita lo voy a le voy a pegar todo todo esto y ya van a ver qué bonito me va a quedar espero que tú también lo puedas hacer súper fácil súper económico y tu cocina va a estar hermoso para cuando tú entres a cocinar vayas con mucho mucho ánimo porque no es como estar en un lugar que te gusta miren cómo quedó todavía me falta pegar más este para que vean quiero mostrarle qué feo tengo yo todo esto esto se ve muy feo a las personas que rentan los dueños solamente pues le ponen pintura no para que uno no maltrate su madera y ellos por volver a rehusarlo cuando viene alguien más aquí pues como uno lava muchos trastes pues con el jabón no se va descolorando con el tiempo llevo viviendo aquí siete años pues lógico ya se está levantando la pintura entonces cuando yo venga como voy a ver una podríamos decir una plancha nueva pues siempre me gusta estar en cocina en la cocina pero cuando vea esto que ya tiene otra apariencia voy a entrar con más ánimo y bueno yo voy a seguir pegando el papel ya le mostraré cómo va a quedar esto ya está quedando ya estoy por terminar tenía dos rollos yo compré todos los rollos pero da la casualidad que no sé a dónde mis hijos lo dejaron no lo encuentro entonces con los pedazos con los pedazos que me quedan pues voy a tener que hacer maravillas con esto lo bonito de esto que no importa que sean por pedazos sigue quedando igual no se ve la diferencia que un lado hay un que hay un lado está de una forma o no, no, no todo es igual y mi cocina está quedando hermoso bueno como les decía primero es para que usted pueda trabajar bien primero que se despega solamente de abajo primero ya un pedacito lo importante es pegarlo bien en la orilla bien bien centrarlo como podrán ver ya esto ha quedado perfecto como les decía esto parece que fuera mármol pero no es puro papel si usted lo cuida y lo conserva créame que les si les aguanta un tiempo porque yo lo había tenido anteriormente en otro apartamento y esto ha quedado así mire parece como que si fuera de verdad entonces cuando usted vaya a hacer esto trata de hacerlo cuando tenga tiempo cuando esté despejada cuando esté tranquila relajada porque esto requiere de paciencia en las esquinas y esto ha quedado así si ven la diferencia antes lo tenía ya todo picado ya toda la pintura se le estaba cayendo y ahora se ve diferente se ve como que si estuviera nuevo ahí lo que tengo en la esquina no es mugre es un líquido especialmente para aguantar a las cucarachas porque hay veces cuando uno vive en apartamento fácilmente se brincan de otros y yo ahí tengo puesto el gel para las cucarachas miren yo ya puse mis velas de Santa Claus y el muñeco de nieve llevo años con ellos no los he usado han pasado muchas navidades y no me atrevo quemarlos me gustan mucho ya ahorita pues ya estamos casi por llegar a la navidad y yo ya he arreglado y he puesto cosas navideñas espero y te haya gustado mucho mucho este video y que te sea útil hay varias cosas que uno puede hacer con su cocina para que se vea hermoso precioso para que el momento que tú entres lo veas y dirías wow que cocina tan hermosa tengo y así te inspires más a cocinar porque pues nosotras como amas de casa pues es nuestro lugar siempre estamos en la cocina cocinando para los niños y pues siempre tenemos que comer y no hay como tenerlo bonito arreglado para que así uno se motive cuando estás cocinando y entras y lo ves tan bonito pues hasta te inspira más a cocinar espero y te haya mucho mucho este video y si te gustó regálame un like y no olvides en compartirlo si te gustan los contenidos que yo subo a mi canal no olvides en suscribirte y te deseo todo todo lo mejor del mundo te deseo felicidad paz tranquilidad ser feliz haz lo que te gusta cuando tú haces lo que te gusta créeme te sientes bien siempre busca algo que te guste para que te motive a mi me gusta mucho cocinar me gusta ver como llueve hay muchas cosas que me hacen feliz no es necesario lo que haya en el bolsillo simplemente hay cosas sencillas que no pueden hacer feliz busca busca algo que te haga feliz y créame tu vida cambiará cuando tú estás feliz y programas tu mente a estar feliz créeme que puede uno estar pasando por problemas pero como ya tienes entrenada tu mente créeme que no en tu mente no hay preocupación nada de eso y en todo momento la mente está todo lo que da feliz y pensando solo cosas positivas y tramando cómo lograr tus sueños no haz tu sueño realidad yo sé que tú puedes hacerlo tal y cual yo lo estoy haciendo estoy haciendo mis sueños realidad y que es pues se trata de ser feliz en este mundo y pueda yo quizás tocar tu corazón o con mis palabras motivarte para que estés feliz hay que ser feliz a eso venimos a este mundo a ser feliz espero y te haya gustado mucho mucho este video gracias muchas gracias por estar aquí por tomarte tu tiempo si has llegado hasta el final del video de verdad de corazón te lo agradezco y no olvides en compartirlo y regalarme un like y si te gustaría seguir viendo todos los contenidos que yo subo a mi canal igualmente por favor si pudieras suscribirte gracias hasta luego chao chao